hola qué tal mente brillantes en este vídeo vamos a convertir fracciones impropias en fracciones mixtas pay attention primero dividimos el numerador entre el denominador de la fracción impropia segundo escribimos el cociente como un número entero tercero el resto lo escribimos como el numerador de la fracción mixta cuarto escribimos como denominador el mismo de la fracción impropia ejemplo convertir 27 medios en una fracción mixta primero dividimos el numerador entre el denominador de la fracción impropia esto nos va a dar 13 y el residuo o resto 1 escribimos ahora el 13 como número entero el 1 como numerador y el 2 como denominador recordemos que el denominador es el mismo de la fracción impropia por lo tanto nos queda 13 enteros 1 medio bueno amigos eso es todo acerca de convertir fracciones impropias en fracciones mixtas espero contar con ustedes en un próximo vídeo no olviden suscribirse a su canal canela mental y darle like al vídeo si les ha gustado además darle click a la campanita para recibir las notificaciones si yo son gafles you bye bye